Dios te salve María, que madre de gracia, el Señor es antiguo, 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 amén. Gracias por estar aquí, por favor siéntense. Hermanos queridos, vamos a comentar tres puntos en esta ocasión. Primero, vamos a hablar de por qué nace dentro de la sociedad y dentro de la Iglesia Católica, por qué nace un movimiento pro vida, cuál es la razón. Segundo, vamos a referirnos a los desafíos principales que encuentra el movimiento pro vida, de nuevo, tanto en la sociedad como en la Iglesia. y por último, vamos a hablar de la opción pro vida, como una propuesta transversal. es decir, una opción propia de nuestra fe, de nuestra convicción, que debe permear, debe llegar a todos, grupos, comunidades. Entonces, son tres partes, por qué nace, el movimiento pro vida, segundo, cuáles son sus desafíos principales, y tercero, la opción pro vida como algo transversal, es decir, que de alguna manera atraviesa toda la presencia de la Iglesia Católica. Entremos en materia, ¿por qué nace el movimiento pro vida? Hay que decir que las opciones básicas de la defensa de la vida humana están ya desde los primeros siglos. Es decir, la opción pro vida es algo que nos ha caracterizado a los creyentes desde siempre. Hay un documento muy antiguo que usted lo puede encontrar en internet que se llama la Carta a Diogneto Carta a Diogneto y en ese documento se describe la vida cristiana a la altura del siglo II tal vez siglo III primeros siglos de la fe cristiana y ya se ve como los cristianos tomaban opciones que no eran las mismas del mundo que les rodeaba. en el mundo antiguo en el mundo antiguo el aborto existía muy poco porque obligar a una mujer a abortar o que una mujer intentara hacerse un aborto normalmente terminaba en la muerte de la mujer por desangre, por infección o por cualquier otro motivo pero eso no significa que aquellas mujeres de la antigüedad respetaran la vida humana la manera de deshacerse de los niños era el infanticidio y el modo típico del infanticidio consistía en abandonarlos los bebés abandonarlos por ejemplo en los bosques o arrojarlos directamente a una cloaca o basurero así por ejemplo en algunas excavaciones en la ciudad de Roma se encontraron los arqueólogos con gran espanto una cantidad de huesecitos humanos que solo podían corresponder a bebés esos huesecitos ese depósito de huesecitos humanos es el testigo mudo de la práctica del infanticidio en la antigua Roma esos huesecitos estaban en una cloaca y esa cloaca conectaba con varios lugares de la ciudad entre otros con un prostíbulo entendemos inmediatamente lo que sucedía aquellas mujeres daban a luz a estas criaturas a estas criaturas y las desechaban en esas cloacas por eso la acumulación de huesecitos de bebés a esa práctica de infanticidio se le conocía como exposición de niños es decir dejarlos expuestos dejarlos expuestos a los elementos a que se nos comieran las fieras a que se murieran y sus cadáveres se descompusieran o simplemente arrojarlos a un basurero pero la carta a Diogneto al hablar de las diferencias entre los cristianos y los paganos dice nosotros no exponemos a los niños nosotros no cometemos infanticidio que te estoy diciendo con este testimonio tan interesante del siglo segundo siglo tercero que la opción provida no es una cosa que haya empezado hace tres siglos dos siglos o el siglo pasado es algo que ha acompañado a los cristianos desde el principio y es bueno recordar aquí cual es el motivo el motivo de fe el motivo teológico por el cual toda vida humana resultaba preciosa para los cristianos efectivamente se trata de la muerte de nuestro señor se trata del valor infinito de su redención encontramos por ejemplo en la primera carta a Timoteo que el apóstol San Pablo dice Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad todos todos otro texto también de la primera carta a Timoteo en el capítulo primero dice San Pablo Dios vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero ¿por qué esa frase es tan importante? porque muestra que hay un valor intrínseco de la vida humana es decir que aún una persona que ha atacado a los cristianos que ha perseguido a los cristianos como fue el caso de Pablo aún una persona así puede ser y es destinatario del amor redactor de Cristo por consiguiente si incluso un perseguidor un enemigo de la fe puede ser amado hasta el extremo y puede ser levantado y rescatado entonces toda vida vale y cuando entendemos que toda vida vale entendemos el principio fundamental que ha gobernado el pensamiento cristiano en todos los siglos toda vida vale entonces la vida del discapacitado vale la vida del no nacido es vida humana si vale si la vida del anciano vale si el enfermo terminal vale la vida si porque porque toda vida vale toda vida vale y si miramos en el conjunto del ministerio de Cristo nos damos cuenta que Cristo le dio especialísimo valor a las vidas más despreciadas esto se nota muy particularmente en el evangelio de Lucas si vamos a buscar lo que podríamos llamar los predilectos de Cristo donde los encontramos en los que el mundo menos valora predilectos de Cristo los leprosos predilectos de Cristo prostitutas publicanos pecadores pobres todos aquellos que el mundo mira con desdén y que margina parecen encontrar un regazo de salvación de ternura de dignidad de valoración en Cristo Jesús este es un mensaje supremamente poderoso un mensaje tan grande pero tan grande que prácticamente no tiene paralelo porque significa que el odio en el sentido de desear la destrucción o el mal para otra persona jamás tiene cabida en el pensamiento cristiano una persona que ha sido alimentada a los pechos de la fe cristiana una persona que ha recibido enseñanzas como estas una persona que ha leído o que ha escuchado la predicación del buen samaritano una persona así no puede no puede desearle el daño a nadie ni puede voluntariamente causarle un daño a otra persona sea el que sea ahí terminamos el primer punto de esta primera parte para los que son ordenados los tres puntos son uno dos tres estamos hemos terminado uno punto uno el uno punto uno que es la opción provida es con natural al cristianismo y constante en veinte siglos de la iglesia la opción provida el movimiento provida ya vamos a verlo pero la opción provida es de toda la vida es de toda la historia de la iglesia y la razón fundamental es el amor universal el amor redentor de cristo si todavía te falta un texto bíblico te doy mateo veinticinco lo que hicisteis oiga esta frase lo que hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis como puede uno escuchar esa frase meditarla agradecerla y después cargar la mano contra un inocente como no reconocer a cristo en la persona del que sufre sobre todo del que sufre con inocencia como es el caso de cristo el gran inocente el es el gran inocente y por consiguiente todo ataque a la vida inocente de inmediato tiene eco tiene réplica en el corazón de Jesús ahí termina el 1.1 1.2 poco a poco el avance de la medicina hizo posible algo que era impensable de siglos atrás es decir un aborto que destruía o que destruye la vida de la criatura en gestación pero conserva la vida de la mujer gestante como respuesta a esa propuesta abortista desde hace unos 60 70 años ha ido creciendo en amplitud y en penetración un movimiento pro vida ha sido una respuesta que incluye la respuesta entonces estamos en el 1.2 que incluye la respuesta a la avanzada abortista la respuesta que incluye básicamente cinco elementos para quienes están tomando sus apuntes los demás por supuesto tienen una memoria prodigiosa estos cinco elementos son como las cinco características los cinco rasgos propios del movimiento pro vida y son los siguientes hasta el punto son característicos que yo me atrevería a decir que si falta alguno de estos no podemos hablar propiamente de ser pro vida ¿cuáles son los cinco elementos típicos como respuesta al movimiento y a la propuesta abortista? indignación compasión reflexión oración y acción es decir que si tú quieres ser coherente con tu fe cristiana y quieres vivir a fondo tu opción pro vida esas cinco cosas las vas a necesitar indignación compasión tal vez estas dos son las más difíciles de articular indignación que es como una una ola de ira frente a la injusticia santo tomás de aquí no nos dice que la persona que no siente ira frente a la injusticia está cometiendo un grave error la falta de ira nos convierte en pecadores por omisión y esto vale para todos los pecados no solo para el tema pro vida si yo por ejemplo me doy cuenta que dineros públicos que eran para la educación de niños en escuelas se están destinando a otra cosa engordarle el bolsillo a cualquier criminal de cuello blanco lo normal es que ellos sientan indignación hasta el punto que no sentir indignación no sentir rabia por dentro indudablemente significa pecado de omisión entonces la indignación es indispensable a uno tiene que dolerle y tiene que hervirle la sangre y uno tiene que sentir porque ahí empieza el motor ahí empieza el motor a funcionar pero viene el segundo elemento que es como un complemento muy necesario de la indignación y es la compasión y aquí fácilmente podemos fallar muchos compasión en que sentido en primer lugar compasión hacia el inocente que es condenado a muerte compasión número uno hacia la hacia el inocente condenado a muerte pero luego compasión hacia las personas que rodean ese crimen y por eso ser cristiano implica las dos cosas sentir rabia pero al mismo tiempo sentir misericordia y no podemos excluir ninguna de las dos usualmente uno empieza por sentir compasión por la criatura asesinada después siente compasión ante el drama de esa mujer que muchas veces fue abandonada presionada manipulada para que abortara luego se siente compasión hacia otras personas por ejemplo al caer uno en cuenta del daño tan brutal que se están haciendo las personas que practican ese crimen el daño que se está haciendo la persona fíjense cuando Cristo lo estaba crucificando oró con estas palabras padre perdónalos porque no saben lo que hacen Cristo sentía compasión hacia ellos porque si ellos lo estaban dañando a él porque Cristo sentía compasión hacia ellos porque Cristo veía el daño que ellos estaban haciendo entonces el cristiano provida tiene que ir desarrollando compasión por círculos concéntricos cada vez más amplios luego cuando uno mira el egoísmo y tanta mentira de tanto político oportunista de nuevo uno ve la miseria de ese corazón las tinieblas de ese corazón y entonces siente lástima así como cuando uno ve una persona que está seriamente herida en su cuerpo y uno siente lástima así también cuando se ve una persona que está en gravísimo gravísimo pecado uno siente lástima entonces como se puede tener a la vez la indignación y la compasión san agustín nos da la respuesta a medida que vamos madurando la indignación cada vez se concentra más en el pecado y la compasión cada vez se concentra más en el pecador llevamos dos características del cristiano provida indignación y compasión luego viene un tercer elemento es necesaria la reflexión reflexión que nos lleva a preguntarnos por qué suceden las cosas por qué sucede esto a quién beneficia qué argumentos qué razones se dan es necesario poner a trabajar la cabeza entre otras cosas porque una persona no llega a abortar en una decisión de un minuto ni de una hora ni probablemente de un día las semillas del movimiento abortista se siembran en la adolescencia tenemos el caso de muchos colegios incluso colegios católicos donde las niñas consideran que por lo menos en caso de violación la mujer debe tener el derecho a abortar cuando esa niña cuando es adolescente tiene ese pensamiento que tú te llenes de indignación no la va a convencer que tú sientas compasión por ella no la va a convencer necesitamos aprender a presentar razones y desenmascarar sofismas engaños y trampas y eso requiere cabeza requiere pensamiento requiere capacidad de hablar y de desmontar mentiras desmontar mentiras las mentiras no se desmontan a gritos las mentiras no se desmontan solo con lágrimas las mentiras se desmontan con buenas verdades con buenos argumentos con buena reflexión entonces el que quiera ser plenamente provida necesita ciertamente reflexión y necesita estudio y necesita entrenamiento por eso en algunos movimientos católicos están haciendo cosas muy buenas por ejemplo están dando cursos de argumentación cursos de oratoria buenos cursos de oratoria yo he conocido tanto hombres como mujeres que tienen pericia que conocen la estrategia el arte como hablar para no dejarme envolver por las mentiras porque si tu por ejemplo estas en un ambiente de colegio y tu eres estudiante de ese colegio tienes 14 15 años y una compañera tuya te dice yo si estoy a favor de que la mujer decida porque la mujer tiene que ser dueña de su cuerpo una de las cosas que más repiten con frecuencia si tu que también tienes 13 14 15 años estás ahí y ya aprendiste a argumentar tu le vas a hablar a tu compañera por decir algo le vas a decir algo como esto a tu compañerita que ya empezó a ser pro-abortista tiene 15 años y ya está siendo pro-abortista quizá ni siquiera ha tenido relaciones sexuales pero ya es pro-abortista es decir a esa hay que detenerla antes de antes de que llegue a tener sexo y a embarazarse y luego abortar de eso vamos a hablar al final de esta charla entonces si tu tienes 14 o 15 y tienes la compañerita que dice cada mujer debe ser dueña de su cuerpo que tal que la compañera que también tiene 14 o 15 le dice del cuerpo de ella si pero de otro cuerpo no uy gol bien bien así es pero eso hay que aprenderlo hay que aprender a argumentar hay que formarse entonces indignación la segunda cual era la tercera la cuarta puesto que somos creyentes oración oración la oración es muy importante en todo movimiento católico la oración es importante por supuesto nos dice el apóstol San Pablo Dios es el que nos da el querer y el obrar o sea que la oración es fundamental pero observa un detalle observa un detalle importante que en la lucha provida la oración requiere de una fuerza especial por la cantidad de frustraciones que va a experimentar todo el que luche en la defensa por la vida yo tengo yo tengo muchas bendito sea Jesús muchas y muy buenas amistades en el movimiento provida en los distintos caminos gente de unidos por la vida de 40 días por la vida de custodiando vidas tengo buenos amigos y te cuento una cosa te cuento una cosa una de las razones para admirar a mis amigos y a mis amigas en la defensa de la vida es su capacidad de aguantar golpes incluyendo golpes bajos eso de que tú lleves años luchando por ejemplo participando de las marchas las vigilias las oraciones las protestas frente a los abortuarios y sale este desastre de nuestros juristas no despenalizado el aborto hasta la semana 24 el que entre en el camino provida tiene que ser consciente de que va a aguantar le van a llegar muchos golpes bajos y por eso digo la oración la requerimos todos los católicos en todos los movimientos pero en este movimiento provida yo digo si que más porque para aguantar tanta frustración tanta burla tanto odio todos los que trabajamos por la defensa de la vida recibimos insultos gratuitos gratuitos pone uno cualquier cosa que tenga que ver con la defensa de la vida en twitter o en cualquiera de estas redes y de una vez pura hipócrita vendido inquisidor mercenario federasta que no me han dicho y no digo yo que sea yo un caso especial así tratan y maltratan a los que defienden la vida tanto que ya se ha vuelto un modo de protesta de las chicas provida un letrero un cartel con el que salen y lo han hecho en varias marchas he recibido más insultos de las feministas que de los hombres porque la inmensa mayoría de las feministas son pro aborto habrá alguna excepción entonces la oración es indispensable sin oración uno se desmorona sin oración uno se cansa se frustra sin oración uno termina deprimido y por último hay que llegar al quinto paso que es poca respuesta recibí eso me da pesar me preocupo a ver los decimos en orden las cinco características del provida especialmente el provida católico entonces son uno dos tres cuatro y quinto noté que algunos decían Sion 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 el viejo truco uno tiene que orar para aguantar eso bueno ese era el 1.2 vamos con el 1.3 y este es muy interesante que es muy informativo ¿de dónde viene esa idea abortista de dónde viene? la propuesta abortista viene de la confluencia distintos ingredientes en mis estudios y en mi experiencia he encontrado cinco ingredientes y yo se los voy a decir aquí no vamos a profundizar mucho en ellos porque es muy importante para su formación querida amiga querido amigo es decir a mí me interesa que usted sepa con qué se está enfrentando en la propuesta abortista yo he encontrado cinco ingredientes otros quizás encontrarán todavía más hay un ingrediente feminista que consiste en la reivindicación de la mujer y es bueno entender de dónde surge el aborto lo ven algunos como una especie de acto de justicia frente a la injusticia que brota de la asimetría del acto sexual está como larga esa frase a ver vamos vamos por partes a qué llamamos la asimetría del acto sexual llamamos asimetría biológica del acto sexual a que el acto sexual puede tener consecuencias muy distintas para el hombre o para la mujer dicho de manera más cortica sólo la mujer es la que queda embarazada entonces el acto es de los dos pero las consecuencias no son iguales para los dos eso se llama una asimetría entonces esa asimetría fácilmente produce una injusticia eso no es mentira y la injusticia cuál es la injusticia es el lenguaje que utiliza el varón irresponsable cuando le dice a su mujer por ejemplo a su novia a su amante que le comunique angustiada que está embarazada y él le dice para que no se cuidó esa es la injusticia entonces el ingrediente feminista cuál es vamos a nivelar las cosas si el acto es de los dos los dos deben quedar en la misma libertad frente a las posibles consecuencias de ese acto y si ese acto deja en libertad al varón porque él no quedó embarazado entonces la mujer debe quedar también en libertad es decir debe tener la capacidad de desembarazarse ese es el ingrediente feminista por supuesto ese ingrediente feminista desconoce la psicología femenina y desconoce un montón de cosas pero es importante que sepamos que ese es un argumento pro aborto muy frecuente se lo dejo aquí más como tarea que otra cosa el ingrediente feminista segundo hay otro ingrediente que lo llamamos el ingrediente libertario y es la exaltación de la sexualidad como expresión de una libertad plena autónoma o dicho de manera más corta es la concepción de la sexualidad como simple expresión de ternura o de entretenimiento si la sexualidad es entretenimiento o si la sexualidad es siempre el lenguaje de ternura el ser humano se supone que debe tener según esta ideología debe tener la capacidad de controlar las consecuencias de ese entretenimiento una persona por ejemplo que juega con uno de estos videojuegos pues termina su videojuego tal vez está cansado tal vez tiene dolor de cabeza tal vez perdió mucho tiempo pero digamos que sus consecuencias están bajo control entonces el aborto se convierte en una manera de controlar las consecuencias de una libertad entendida como hacer lo que se me dé la gana ese es el tipo de libertad que se anuncia allí y ese aborto entonces significa la capacidad de seguir libres por supuesto los psicólogos y nosotros los sacerdotes sabemos que eso no es cierto cuando uno confiesa por ejemplo a una mujer que ha abortado 16 20 30 años atrás y la mujer llora recordando ese aborto y esa mujer uno le pregunta usted ya ha confesado esto y la mujer dice muchas veces entonces yo pregunto que clase de libertad es esa que clase de libertad es esa es un engaño esa libertad de que ya me deshice del bebé ya se acabó el problema es un engaño pero es un engaño que ha agarrado que ha atrapado el corazón de muchas personas como se sale de ese engaño sobre todo por vía de testimonio es muy importante la fuerza que tiene el testimonio muy importante y por eso es muy importante que en nuestros grupos y comunidades hay mujeres valientes que separan micrófono y mano para decir esta es mi historia esto fue lo que me sucedió a mi eso le hace muchísimo bien sobre todo a los niños a los jóvenes a las niñas a las jóvenes para que esa mentira de la libertad falsa no entre en esos corazones jóvenes tercer ingrediente en el en la propuesta abortista hay un ingrediente político la política como se vive hoy no como debería ser la política se alimenta claramente de aquello que es un interés para la gente lo que le interese a la gente esa es la política entonces si a la gente le interesa y tiene gran deseo de drogarse aquí aparezco yo con el nuevo movimiento que va a legalizar completamente el consumo de la marihuana esa persona realmente cree que es bueno al consumo de marihuana no le interesa la pregunta es lo que sabe es que detrás de eso hay votos y si hay votos vamos a darle al pueblo lo que el pueblo pide y el pueblo nos dará el poder escriba esa frase por ahí que le conviene porque esa frase es la que determina la politiquería la politiquería está definida por esta frase que le acabo de decir vamos a darle al pueblo lo que el pueblo quiere y el pueblo nos dará lo que nosotros queremos esa es la politiquería la gente quiere tener sexo con lo que sea hombre mujer persona animalocosa pues vamos a presentarnos como los abanderados de la absoluta libertad sexual y de esa manera vamos a tener votos entonces en muchos de estos países ha sucedido eso yo recuerdo haber leído sobre la historia política de un hombre llamado Barack Obama que probablemente le suene Barack Obama en sus primeros tiempos como político por su formación cristiana defendía el matrimonio entre hombre y mujer Barack Obama pero algunos de sus consejeros le dijeron Barack Barack por ese camino no vas muy lejos hoy lo que se está imponiendo es lo que ya conocemos de ideología de género y todo esto LGBT si tú quieres los votos que te van a llevar más arriba tienes que hablar a favor de eso y el hombre ni corto ni perezoso cambió el discurso qué es lo que tengo que decir la pregunta del politiquero el utilitarista el desalmado que únicamente tiene tu voto la pregunta del politiquero es solamente esta qué es lo que yo tengo que decir para que la gente vote por mí qué tengo que decir que se va a legalizar todas las drogas lo decimos de una vez qué más tengo que decir ah tengo que decir que hay que acabar con tal cosa que hay que lo que sea ese es el ingrediente político y es uno de los ingredientes en el tema abortista hasta el punto de que muchos han cambiado han cambiado si usted mira el primer mandato de la presidenta chilena Michelle Bachelet en su primer mandato ella era contraria al aborto pero cuando fue a hacer campaña para su segundo mandato le pasó lo mismo de Barack Obama sus consejeros le dijeron si no volteas la arepa si no cambias tu versión no vas a lograrlo ah entonces qué tengo que decir lo que tiene que decir es tal cosa fue la voy a decir y la digo y ganó la presidencia entonces hay un ingrediente político que es sucio realmente es apestoso cuarto hay un ingrediente económico porque hay muchísimos negocios que están detrás del aborto el ideal del aborto para los abortistas es que el aborto sea seguro en el sentido de que no muere la mujer necesariamente morirá el bebé que el aborto es seguro que es universal y es gratuito pero que sea gratuito es una mentira más dentro de una montaña de mentiras porque gratuito no es el hecho de que sea gratis para la mujer abortar que significa alguien le tiene que estar pagando a esas enfermeras a esos médicos o a esos practicantes en cualquier caso a esos verdugos alguien les tiene que estar pagando alguien y ese alguien quien es los impuestos suyos y los suyos y los suyos y los nuestros porque la iglesia también tiene que pagar muchos impuestos en contra de lo que se dice entonces es un negocio por no hablar del aprovechamiento de los tejidos fetales y la venta de tejidos fetales y quinto ingrediente no debemos descartar el ingrediente espiritual hay un ingrediente espiritual cuando usted mira esas fotos cuando se aprobó el aborto en Argentina y usted ve a miles de jovencitas con su asqueroso pañuelo verde llorando de alegría por fin vuelvo a matar al deber lo vuelvo a matar por fin hay algo satánico ahí hay algo satánico ahí y lo han dicho grandes santos como el padre Pío cuando veas a una persona defender el aborto ten la seguridad de que el príncipe de las tinieblas está orando ahí ese ingrediente espiritual no lo debemos descartar porque para quienes estamos dando la lucha integral en contra de ese crimen este elemento significa mayor protección necesidad de mayor protección espiritual para nosotros y necesidad también de las armas adecuadas según lo que dice Efesios capítulo 6 pasemos a la parte de los desafíos esta primera parte era como una fundamentación pasemos a la parte de los desafíos yo le voy a nombrar siete desafíos que tiene el movimiento Pro Vida en este momento los que yo alcanzo a discernir por supuesto el primero es pasar de la simple indignación y el dolor a la acción si nos quedamos simplemente lamentando ay que cosa pero que cosa pero mira todo lo que hacen oye pero que pesa pero que barbaridad que horror no es que horror solamente es a que movimiento a que grupo que vas a hacer tu a que te vas a unir porque solos no podemos a que te vas a unir tu donde vas a juntar fuerzas ese es el primer desafío y en cierto sentido el principal de todo segundo hay que pasar de la simple acusación que es como una reacción hay que pasar a la proposición que fundamentalmente es el abrir caminos alternativos observe esta frase que dijo madre Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta Santa Teresa dijo esto porque van a abortar a esos niños denme los amigos es un modo un poco poético de decir las cosas pero eso significa que la manera eficaz de empezar a frenar el aborto es crear alternativas la inmensa mayoría de las mujeres que quieren practicarse o que se han practicado un aborto han llegado a esa decisión destrozando su corazón y su conciencia con la certeza interior tengo yo de que si hubiera habido más apoyo en la familia en los amigos si hubiera habido más manos extendidas que esa es la ira que le da uno cuando uno escucha que el presidente Biden supuestamente católico que desgracia que el presidente Joe Biden dice orden ejecutiva para preservar el derecho al aborto como muy bien le dijo un obispo católico Dios lo bendiga Dios bendiga a ese obispo le dijo directamente a Joe Biden por escrito y en público le dijo es lamentable que el poder que usted tiene lo esté utilizando para facilitar la muerte y no para abrirle oportunidades a las mujeres que están en necesidad que están angustiadas que están confundidas o lo que sea entonces el segundo desafío es hay que abrir puertas y esas puertas son las que están abriendo bendito sea Jesús son las puertas que están abriendo estos nuevos movimientos y que están dando alternativas reales que tengo un problema económico vamos a ver como te apoyamos vamos a ver como te apoyamos si no se le dan alternativas a las personas las estamos llevando a los abortuarios entonces el segundo desafío es ese hay que abrir posibilidades concretas tercero son desafíos grandes hay que pasar de una definición puramente negativa que es como a veces nos miran a nuestra vida tú estás en contra del aborto esa es una definición negativa hay que pasar a una definición integral y positiva yo custodio la vida yo defiendo la vida yo celebro la vida y debo decir que en el movimiento pro vida cada vez este lenguaje se está haciendo más presente bien así es yo no es que esté en contra del aborto claro que estoy en contra del aborto pero lo principal en mí no es estar en contra del aborto y mucho menos estoy en contra de la mujer que aborta uno de los lemas más felices me parece que surgió en Argentina uno de los lemas más felices del movimiento pro vida que nos lo hemos apropiado yo creo que en todas partes es salvemos las dos vidas no estamos en contra de la mujer no estamos en contra del sexo no estamos en contra del cuerpo humano no estamos en contra de los derechos de nadie precisamente estamos a favor de los derechos de todos y nuestra noción de los derechos de todos incluye la noción del derecho del naciturus es decir del que está por nacer entonces hay que trabajar en la definición positiva nosotros defendemos la vida custodiamos la vida celebramos la vida celebramos porque la vida es para celebrarla y en la celebración y en el gozo de la vida está la capacidad de abrazar y de recibir a otros cuarto desafío hay que pasar de la sola defensa de la vida biológica a una propuesta de vida plena una vida que sea plena para el individuo y justo para la sociedad en Estados Unidos por ejemplo está sucediendo un fenómeno hace algunos años dicen los de allá que nosotros los provida defendemos al niño que está por nacer y luego nos desentendemos de él porque uno de los argumentos típicos del aborto es para qué traer a un niño a que sufra por supuesto que la respuesta en términos de lógica y de argumentos es elemental entonces tú que propones que los matemos para que no sufran los matamos de una vez y después de ellos a quienes más matamos empezamos a matar indigentes para que no sufran porque están sufriendo mucho eso es lo que tú quieres o sea responder no es difícil pero es muy importante que nosotros como provida como gente provida es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que la defensa de la vida significa también la defensa de la dignidad de toda vida humana incluyendo la defensa de la dignidad de una vida justa una vida marcada por la justicia y no por la injusticia se lo voy a decir de esta manera muchos de los abortistas se han presentado como defensores de las minorías étnicas y defensores de los pobres y defensores de los migrantes y entonces al mismo tiempo se presentan como defensores de todos los que dan votos porque el efetico no da votos defensores de todos los que dan votos y nos critican a nosotros diciendo es que ustedes únicamente se interesan porque nazca el niño y lo abandonan la única manera de responder a eso es mostrar que nos preocupa no solo la vida biológica sino la calidad y la dignidad de vida en todo su recorrido y por consiguiente nos interesa muchísimo una sociedad justa una sociedad donde las personas puedan vivir con dignidad se lo voy a decir de otra manera no les dejemos a los abortistas ningún sector de población que puedan convertir en su terreno y en su bandera quédese con esa frase escríbala por ahí no les dejemos a los abortistas ningún sector de la población que puedan convertirlo en su terreno y en su bandera si nosotros nos preocupamos así como nos preocupamos por los niños que no han nacido nos preocupamos por el bienestar de los infantes y nos preocupamos por la suerte de los pobres y de los discapacitados y de los migrantes y de las minorías es que ese es el tema sobre todo para nosotros católicos lo difícil lo tenable ser católicos es que nos interesan todos porque así nos enseñó el maestro nos interesan todos todos entonces nos interesan todos los que sufren en ese sentido el movimiento Pro Vida experimenta un gran desafío quinto hay que pasar de la conciencia de lo que quiere y hace mi grupo mi grupo al sentido de pertenencia a la sociedad y a la iglesia es decir nos va a hacer mucho daño y en parte nos ha hecho daño a veces mucho daño que nosotros tomemos una actitud sectaria dentro de los grupos tenemos que ver la manera de apoyarnos no estaremos de acuerdo en todo eso hay que saberlo no vamos a estar de acuerdo en todo tal vez tu estilo no es exactamente el mío tal vez tus prioridades no son exactamente las mías tal vez tus métodos no son los que más me gustan a mí pero tenemos que ver la manera de construir unidad entre todos y habrá algunas ocasiones en que no tendremos alternativas sino decir yo no diría eso yo no haría eso pero está bien que se haga entonces lo que parece que es mejor que se haga esto es difícil porque a veces sacrificar la propia opinión es difícil pero dar el rostro de un movimiento pro vida dividido donde nos atacamos entre nosotros es mucho peor entonces hay que tener este es un desafío muy importante tener conciencia de sociedad es decir de una lucha común y conciencia de iglesia sexto ay son tantos desafíos Dios mío pasar de la corrección y la denuncia a la formación moral y afectiva empezando por niños niñas adolescentes jóvenes la formación una cosa por ejemplo que hace ya bastantes meses estamos haciendo en Bogotá en una comunidad a la que yo acompaño que se llama familia espiritual allá en Bogotá una cosa que estamos haciendo es que nosotros invitamos a los jóvenes a que vivan con alegría y con transparencia sus noviazgos les invitamos a que si tienen su novio o si tienen su novia que sea conocido que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo los quiera y los apoye exactamente lo mismo que si un muchacho dijera estoy pensando en ser sacerdote exactamente lo mismo que si una chica dijera creo que lo mío es ser religiosa si en un grupo de oración si en una comunidad parroquial una chica dice estoy pensando en ser religiosa ¿cuál es la respuesta de la comunidad? pues una respuesta de cariño y de apoyo entonces tenemos que acostumbrarnos a acompañar y al mismo tiempo alegrarnos con los noviazgos las dos cosas el noviazgo no es simplemente para que apoyemos todos los noviazgos pero hay que saber acompañarlos y alegrarnos con ellos y abiertamente les decimos por ejemplo en familia espiritual si tu vocación es el matrimonio lo normal lo normal y lo lógico es que tú tengas tu novio y tu novia solo quiero que vivas bien tu noviazgo para bien tuyo para bien de tu novia de tu novia pero tiene que ser una versión positiva positiva si tomamos una si tomamos un modelo mojigato un modelo puritano un modelo que supone que todos van a salir los unos para el seminario y ellas para los conventos habrá uno que otro que tenga esa vocación aleluya pero la gran mayoría de ellos van a querer esposo y esposa entonces prepáralos para que con alegría vivan lo que significa enamorarse enamorarse sin idolatrar el sexo enamorarse sin idolatrar lo que significa tengo novio enamorarse sin creer que tener novia ya ya conseguí la mayor maravilla no señor no es cierto no es cierto último desafío hay que pasar que este es el más grande en extensión hay que pasar de la acción de algunos ciudadanos hay que pasar a crear ambientes atmósferas donde el aborto sea impensable la humanidad ha logrado cosas así piense usted por ejemplo en la esclavitud en que lugar de Bucaramanga de Santander de Colombia usted encontraría una persona que dijera a mi me parece muy bueno que haya esclavos muy bueno no nadie lo piensa nadie lo piensa nadie lo dice la esclavitud se volvió impensable cuando se declaró por primera vez ilegal la esclavitud en Colombia 1831 es decir hace unos 190 años 190 años después la esclavitud es impensable en Colombia hay que lograr que el aborto sea impensable impensable hasta llegar a crear atmósferas donde el amor y la celebración de la vida hacen impensable el aborto bueno terminemos ya por ahí me están haciendo señas por eso miro más de para acá terminemos con la propuesta transversal a ver que el Espíritu Santo yo sé que esto está un poquito extenso pero que el Espíritu Santo me ayude para expresarme bien y que el mensaje llegue hasta el final a cada corazón mire esto que la opción provida sea una propuesta transversal significa un camino bilateral y aquí necesito acción del Espíritu Santo para poder expresarme que queremos decir con un camino bilateral que todo movimiento grupo o apostolado debe tener una sección provida una opción provida unas acciones provida un lugar provida en su calendario esa es una parte ah nosotros somos un grupo de adoradores eucarísticos y cuál es la opción provida que tienen ustedes nosotros trabajamos por justicia social en Santander y cuál es la opción provida de ustedes entonces opción bilateral que quiere decir quiere decir dos cosas mucha atención que todo grupo movimiento comunidad iniciativa tiene una dimensión provida número uno y número dos que todos los provida trabajan en todas las dimensiones de su vida cristiana es decir formarse más orar más ser más iglesia ser más participación ser más presencia o sea esto es de parte y parte entonces por ejemplo si Dios te llamó a través del camino de 40 días por la vida por dar solo un ejemplo hermoso me parece 40 días por la vida magnífico son me tengo una cantidad de gente que admiro quiero y considero mis amigos pero si tú estás en 40 días por la vida es muy importante que tú cultives formación que tú cultives oración que tú cultives comunidad fraternidad con otros grupos que tú seas iglesia es decir tú no puedes mirar a tus batalladores a tus soldaditos de 40 días por la vida no los puedes utilizar simplemente como peones de lucha en una batalla son ante todo cristianos que necesitan una formación integral y una vida espiritual rica rica entonces ¿por qué decimos que aquí la opción transversal es bilateral porque a los que ya son pro vida hay que enriquecer de su vida cristiana con formación espiritualidad apostolado fraternidad comunidad etc y esto les falta lo digo porque lo conozco y a los que pertenecen a otros movimientos hay que hacerles ver dónde está en nuestro calendario la opción pro vida veamos ejemplos y con esto terminamos ejemplos un grupo carismático mi historia viva de fe tiene mucho que ver con la renovación carismática católica si yo pertenezco a un grupo espiritual a un grupo de adoración un grupo contemplativo ¿cómo puede llegar estoy dando ejemplos solamente ¿cómo puede llegar la opción pro vida a mi movimiento respuesta eres adorador si como eres adorador amas la gloria divina si por supuesto para mi la contemplación la adoración de mi señor y que crees que pasa con la gloria divina en el crimen del aborto es decir que tú seas super espiritual no te exime de que haya dentro de tu calendario de que haya dentro de tu dentro de tus opciones dentro de tus acciones y por qué no tienes por ejemplo una jornada especial de oración por la defensa de la vida en tantas fechas hay una marcha especial que se va a hacer en la ciudad de Bucaramanga tú perteneces a un grupo super contemplativo y tu grupo super contemplativo pierde la contemplación o la super contemplación participando en la marcha entonces en tu calendario por favor llévense eso escrito en sus cuadernos en sus libretas o en su corazón sobre todo en nuestro calendario tienen que quedar fechas pro vida esa es la concreción otro ejemplo a nosotros nos encanta el estudio somos gente que disfruta las encíclicas los documentos el estudio bíblico las raíces griegas magnífico excelente y en su grupo de estudio conocen las bases de la moral católica y especialmente lo que tiene que ver con actos intrínsecamente malos en su estudio estudian la moral que estudian ustedes de moral como la estudian por ejemplo los amigos de lazos de amor mariano hacen estudios muy serios de moral seguían sobre todo hasta donde yo entiendo por una obra que se ha difundido mucho que se llama teología de la perfección cristiana de Antonio Rollo Marín entonces si tú si a ti te gusta el estudio a ver que el estudio se note en que estudias también la moral otro ejemplo nosotros practicamos la misericordia hemos nacido como un grupo que sirve a los habitantes de la calle las personas que están debajo de los puentes está precioso eso pregunta te has dado cuenta que la mayor injusticia se produce cuanto mayor es la crueldad contra el que es más inocente si te duele el maltrato que sufre una persona que tiene que dormir debajo de un puente no te debería doler también la persona que es destruida y a la que se le privan no de los derechos sino de todos los derechos que estoy dando con estos ejemplos que son muy sencillos casi infantiles que estoy dando la necesidad de que todos nos comprometamos en todos los calendarios tiene que aparecer por eso esta delegación que tiene por ejemplo la arquidiócesis de Bucaramanga delegación de laicos de vida de familia esa programación que se haga nos tiene que implicar a todos a todos porque todos necesitamos unirnos como iglesia en este caso como iglesia aquí Dios es sana unirnos yo no puedo encerrarme solamente en mi grupo y es que mi espiritualidad es otra no es que nosotros trabajamos por la conversión Dios los bendiga como trabajan por la conversión hacemos unos retiros muy bien que tipo de retiros cursillos de cristiandad retiros de maús excelente excelente pero hay dos cosas que yo quiero decir a los que hacen retiros de conversión y póngame mucho cuidado por favor cuiden que profesores llevan a sus retiros yo sé que la necesidad de llevar muchos sacerdotes porque hay muchas confesiones hace que a veces ustedes lleven eso muchos sacerdotes de donde se puedan conseguir amigos de maús de cursillos de cristiandad de juan 23 de otros movimientos examinen que los sacerdotes que vayan a ir tengan la doctrina completa de la iglesia y si ustedes no están seguros de eso busquen otro modo de organizar un más tiempo de confesión o lo que sea porque se lo digo y lo voy a decir en público yo sé que esto se está transmitiendo y se está grabando porque ya me he encontrado con el caso de personas que por ejemplo están viviendo en adulterio llamado hoy dulcemente divorciados están vueltos a casar o todavía están viviendo activamente en una relación homosexual y hay sacerdotes que les dicen no mientras usted sea fiel ahí no hay problema entonces una persona va a un retiro de maús una persona va a un retiro de cristiandad una persona va a un retiro Juan 23 para cambiar de vida garanticen ustedes que los sacerdotes que estén ahí realmente tengan la moral de la iglesia sé que les estoy poniendo un desafío muy grande y me duele tener que decir esto en público pero es que estos oídos también se cansan de oír gente que pasó por esas y les voy a contar una historia hace unos meses se acercó una chiquilla de unos creo que no tiene 15 años y me dijo quiero contarte que yo soy un hombre trans o sea una chica con cara de chica con cuerpo y chica bonita con una sonrisa además preciosa yo soy un hombre trans por supuesto todos tenemos que ser muy respetuosos y uno no va a obrar con violencia ni es la manera de lograr nada nos ponemos a hablar estuvimos hablando como dos horas con esta chica que se cree hombre trans nos ponemos a hablar un rato largo cuando me sintió confianza cosa que dio el Espíritu Santo porque yo nunca una persona de esas le voy a enseñar algo distinto a lo que enseña la iglesia católica nunca yo soy respetuoso yo soy caritativo pero yo digo lo que es entonces estábamos hablando y después de un rato muy largo me dice sabes una cosa yo fui a confesarme dice ella y le conté al sacerdote que yo había nacido mujer pero que yo realmente me sentía chico yo me sentía hombre y el sacerdote me dijo maravilloso y me sonrió y me dijo acéptate como eres eso le dijo un sacerdote un sacerdote por eso les digo cuiden que sacerdotes acercan ustedes a sus grupos a sus movimientos a sus confesiones a sus retiros tengan cuidado con eso tengan cuidado con eso porque lo que queremos son auténticas conversiones y lo mismo pasa con el tema del aborto me escribió un amigo sacerdote de otro país que escuchó a un sacerdote colombiano y me dijo tú conoces al padre tal y le dije sí y me dijo pues aquí llegó a decirnos una cantidad de barbaridades que seguramente no las dicen el mismo Colombia porque le dará miedo entonces hoy y esto es casi otro desafío hoy hay que tener una un gran discernimiento yo sé que estoy hablando por movimientos muy serios que tiene el arquidiócesis de Bucaramanga y sé que en el arquidiócesis de Bucaramanga hay sacerdotes muy buenos habrá también otros que tendrán sus dificultades como en todas partes lo que yo les quiero decir es ustedes laicos directores de movimientos ustedes tienen una gran responsabilidad gran responsabilidad en ver cuál es el sacerdote que van a llevar y cómo lo van a llevar y por qué tienen una gran responsabilidad y por último instituciones católicas de educación por favor entiendan la inmensa responsabilidad que ustedes tienen o por acción o por omisión entiendan por favor instituciones católicas lo que esto implica porque la principal fábrica de abortos está en niñas católicas esa es la frase que a mí me desgarra el alma la inmensa mayoría de los abortos los cometen niñas católicas varias de ellas estuvieron en parroquias en coros en catequeses en retiros en grupos y fueron entrando en una espiral y en esa espiral faltó acompañamiento o faltó formación qué responsabilidad tienen las parroquias qué responsabilidad tienen los grupos qué responsabilidad tienen los colegios habrá que responder ante Dios esas preguntas pero la inmensa mayoría de las niñas que abortan son católicas ese es un hecho que tiene que dolernos a todos y por el cual tenemos que hacer oración y tenemos que hacer penitencia mis hermanos pongámonos de pies preparémonos para saludar al santísimo sacramento porque necesitamos orar acuérdese que hay cinco cosas ¿quién me las podrá decir sin ver los apuntes? los cinco rasgos del provida uno indignación digan la palabra completa no digan acción acción dos compasión tres reflexión cuatro oración y cinco acción bueno ¿qué tal ya que tenemos muchas voces qué tal si le damos un viva Cristo Rey cuidaba ahí con la cámara caballero que usted me cae muy bien a ver vamos a darle aquí un viva Cristo Rey así que se oiga como que la gente diga ¿qué pasó en el parque de los niños? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué es eso? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¿Viva! ahora los hombres no levantaron el puño mal a ver solo los hombres ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ahí van otros aquí ¡Viva! 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 hermanos queridos el aplauso para el Cristo Rey el aplauso para el Cristo Rey